Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso. Bienvenidos a este tutorial de capacitación. Si es la primera vez que visitas mi canal, asegúrate de presionar el botón de suscribirse. Esta es la tercera sesión en la que te presento una nueva característica de Google Drive, la de compartir el contenido. Los anteriores vídeos los tienes disponibles para no perderte nada, para poder trabajar siempre de forma colaborativa sobre el mismo documento. Esta es una de las grandes fortalezas que nos ofrecen las herramientas de Google. Verás qué fácil es y, sobre todo, las posibilidades que te ofrece. Al terminar el vídeo sabrás compartir y trabajar en equipo con tus archivos y carpetas en el Drive. El rendimiento en tu clase y el estímulo para tus alumnos te aseguro será brutal y solamente te habrá llevado unos minutos. Por tanto, asegúrate de quedarte hasta el final. Te voy a mostrar cómo funciona Drive cuando se comparte contenido. En primer lugar, te será útil saber cómo utilizar el espacio de almacenamiento de tu cuenta y de las cuentas de las personas con las que compartes archivos y carpetas. Lo que aún es más importante es saber que todos los documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formularios de Google que tú creas no ocupan tu espacio de almacenamiento. Existen ciertos tipos de archivos que sí utilizan espacio de almacenamiento. Entre ellos se encuentran los archivos estándares que puedes encontrar en tu ordenador como son los PDF y los documentos con formato de Microsoft y los archivos de audio y de vídeo. Para saber rápidamente el espacio de almacenamiento que tienes ocupado, puedes desplazar el cursor sobre la esquina inferior izquierda de esta manera. El almacenamiento Drive también se comparte entre Gmail y Google Photos, donde todos los archivos adjuntos que recibas en email utilizarán el almacenamiento de tu Drive. Google Photos ofrece almacenamiento gratuito y limitado para las fotos que tengan un máximo de 16 megabytes y los vídeos que tengan un máximo de 1080. Subir vídeos con una resolución mayor, esos archivos utilizarán tu cuota de almacenamiento. Otro dato importante es que los archivos y las carpetas que contienen archivos que tú has creado y subido y compartido con otras personas sólo utilizan tu cuota de almacenamiento y no la cuota de las personas con las que los compartes. Por ejemplo, supongamos que creas una carpeta para un proyecto, subes algunos dibujos y archivos PDF a esa carpeta y luego compartes toda la carpeta con el equipo del proyecto. Los miembros del equipo podrán agregar la carpeta compartida a sus propias unidades de Google Drive sin que sus cuotas de almacenamiento se vean afectadas. Ahora que sabes cómo funciona el uso del almacenamiento, puedes compartir contenido y obtener más información sobre cómo compartir archivos y carpetas viendo el vídeo anterior. Si quieres saber más sobre esto o por ejemplo que comparta más sobre esta experiencia o sugerirme algún tutorial específico, asegúrate de comentarlo a continuación y... ¡Oye! No te olvides de suscribirte a mi canal. Presiona para ello el botón y haz clic en la campana para activar las notificaciones y no perderte ningún tutorial. Gracias por tu interés, un saludo y hasta el próximo vídeo.